¡Menet! Se lanza haciendo un tackling El árbitro señala la falta, sacará la Roma Juega con De Rossi La pelota cambia de equipo ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! Torta el pase casi sin despeinarse Veamos porque el árbitro ha parado el juego Bueno, Paco lo esperado, cartulina amarilla Y creo que ha tenido suerte, podría haber sido peor Los seguidores del equipo local están que trinan con este jugador Sí, Manolo, no le están pasando una Y fíjate que todavía queda mucho partido Juega con Perotti ¡Menet! ¡Quiere el señoras y señores! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! A eso en mi pueblo lo llaman golazo La afición no se cree lo que está pasando Su equipo se enfrenta ahora a una difícil remontada para lograr el título Es que Manolo necesitan ganar el partido si quieren conseguir su objetivo El guardamétalo ha intentado, pero el segundo disparo ha sido demasiado opaco El entrenador tendrá que elevar con su defensa Porque no han estado atentos al rechace El goleador ha seguido la jugada y no se ha dado por vencido Le ha salido muy bien Diego López Diego López ¡Botti! Toca la bola para otro de los suyos Tiene opciones de pase ¡Y dispara! ¡Sin ninguna dificultad para el portero! El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico ¡Potti! ¡Puede ir dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Pérenlo ustedes si quieren. Uno a uno para cada equipo. Perotti. Pide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola. Juega con Perotti. Francesc. Gol, 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 gol. Se rompe el empate en el marcador y se colocan por delante. Sí, Manolo, están a un pasito de acariciar el título. Y llega un gol inesperado. Estos goles hacen mucho daño, Manolo. La Roma no ha dado tiempo a reaccionar al rival. Dotti ha jugado prácticamente toda su carrera como profesional en la Roma, donde se convirtió en el jugador histórico de este club. Y el marcador en la Roma, eh. Con el 45 de un minuto. Y no lo tiene, sí. ¡Qué bien! ¡Cómo lo ha rechazado el defensor! Mener. Presiona y lucha por la pelota. Eso ha sido falta y la posición es buena. Estaba claro que esa falta estaba en una posición peligrosa, pero además su tiro llevaba muy mala, muy mala intención, Paco. Según se viene, Manolo. Arma la pierna y dispara. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2 a 1. Damos paso a los 45 minutos restantes. Pionic. ¡Lanza portería! ¡Qué bien le pegó! Lástima que la madera haya repelido ese disparo. El Ford mete la pierna y se lleva el balón. De Rossi. ¡Cuidadito con eso! Bueno, Paco ya había marcado con su primer disparo. Y yo creo que va a seguir intentándolo, Manolo. ¡Pionic. Perotti. La amenaza de la amarilla está en el aire. Corta el pase casi sin despeinarse. El balón acaba en las manos del portero Corta ¡Qué buena oportunidad! El público ha enmudecido por un momento Todo el mundo estaba conteniendo la respiración Porque este hombre lleva muchísimo peligro en las botas Chuta puerta Esa parada merece una estatua, amigos Va a sacar Desde aquí ha visto donde ha pitado el árbitro la falta Se la ha pedido para él Ha dicho estas para mí Y ojo, casi terminan gol Le ha faltado un pelín, Manolo Solo un pelín si tiene otra desde ahí La clava El defensa roba la pelota en la zona de peligro Prueba, suerte Y el portero la para Balón bombeado hacia el Saragüi Balón bombeado hacia el Saragüi Justito, 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 justito Ruiz Sí, sí, sí Pero sin ninguna trascendencia, Manolo Esa jugada no llevaba a ningún lugar El árbitro señala Saque de banda Zapata Marca fuera de juego Marca fuera de juego ¡Atención, atención! Esta vez no va a ser gol Pero seguro que no es la última vez que lo intenta Mira que le gusta disparar desde ahí al tío Y algunas veces ha conseguido engañar al portero No puedo creerme que haya fallado eso El portero ha tenido suerte De no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Carlos Baca! Ha intentado una jugada de piquerdía Pero eso ya sabe, Raúl y poco más Le ha faltado temple Y condiciones técnicas, Manolo El remate no llevaba ningún peligro Reacciona bien Con esa entrada y se hace con el balón Zapata Le ha concedido espacio Coge el balón ¡Suelto! ¡Ahí está! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Perotti! Estaban jugando bien Pero al final ha perdido la pelota Atención que el árbitro señala la falta Y que podría acarrear sanción Atención porque el defensa ha tenido que tomar una decisión arriesgada Y se ha decidido por la falta Sabía que era expulsión directa Pero no ha querido conceder la oportunidad de gol Y espero que no tenga que arrepentirse de ello, Manolo Porque aquí todavía queda mucho partido Y un hombre menos es siempre un hándicap importante ¡Rebata de cabeza! ¡Qué lástima de tiro! Porque han sacado de esquina muy bien Se veía que era una jugada ensayada González Pues se debió perder el entrenamiento ese día, Manolo Porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos El partido está acabando Y el equipo debe defender una ventaja mínima Aquí todavía puede pasar de todo, Manolo ¡Mira, mira Paco! ¡Mira, mira! ¡No los oye! ¡Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave! ¡Claro, Manolo! Es que el partido no se acaba hasta el pitido final Y todavía pueden aprovechar jugadas como esta ¡Bianic! El auxiliar marca fuera de juego ¡Quedan tres minutos para que concluya el partido! El juego se para, pero aún no sabemos Que va a pitar el árbitro ¡Tarjeta amarilla! Debería tener mucho cuidado No puede permitirse ¡Otra expulsión! ¡El empaque a un esposo! ¡Qué chutazo! ¡Bloquea bien! Tenemos otro Orsay Justito me parece Ruiz Y estaba adelantado por muy poco Pero aún así no tenía ninguna ocasión de marcar gol en esta jugada ¡Bien pitado, querido! ¡Balotelli! Se la quita correctamente de los pies ¡Juega con Perotti! ¡Una gran ocasión! ¡Perotti! En este mismo instante acaba el partido ¡Cuánto cuesta yo! ¡Iupaco! thats it! A A A A A A ¡Atención, atención! ¡Atención, atención!